con la sesión. Bueno, pues como os decía, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gemma Sinués, soy la responsable de Escuela Morada de Podemos Aragón y hoy voy a ser la encargada de cumplir las funciones de moderadora durante esta sesión que tenemos de formación. Ya sabéis que a estas jornadas las hemos llamado Jornadas de Formación contra el Avance de las Casas de Apuestas. Os habrá llegado a través de vuestros distintos enlaces y de los contactos diferentes de la militancia, que tenemos varias sesiones preparadas bajo este mismo título de jornadas. Hoy las hemos enfocado, hemos querido enfocarlas precisamente para la militancia, para la militancia activa de ambos partidos, precisamente para que os sentáis identificados y actualizados de cómo está la situación legislativa en nuestra comunidad autónoma. Por eso el título que os suena así que venía por esto. Ya sabéis que es frenando el juego patológico desde la acción institucional y la militancia activa. En esta línea precisamente vamos a contar con la colaboración de tres ponentes hoy. Uno es Jesús Cortés, levanta la mano Jesús para que todo el mundo te vea, que es el responsable del área de juego de Podemos Aragón. Él es la persona que está encargada en nuestro partido de llevar precisamente el peso legislativo en este proceso. Y también contamos hoy con Daniel Yoldi, que es el responsable de Juventud de Izquierda Unida, y con Marco Ramiro, que es integrante de Rebeldía Aragón. Precisamente porque es una situación y una amenaza que está afectando mucho a nuestra juventud, nos parecía absolutamente dispensable contar con representantes de ambos colectivos. Así que, si os parece, si estáis todos preparados y de acuerdo, Jesús, te doy la palabra y comenzamos la sesión. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a... Más que una charla, yo creo que debe ser un debate en el que todas tenemos que sumar a esta lucha contra las casas de apuestas o contra la ludopatía que este tipo de negocios generan. Yo creo que para empezar lo bueno sería hacer un pequeño, un breve análisis de qué situación tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma. También un poco diferenciar los dos tipos de juego principales que tenemos para saber qué competencias podemos tener aquí o cómo podemos luchar tanto legislativamente en las instituciones como a nivel de la militancia, en lo que son las casas de apuestas físicas y la diferencia que hay con lo que es el juego online que sería ya una competencia a nivel estatal. Entonces, por descartar un poco lo que es el juego online que quizás es una parte, digamos, de este pastel, de este entramado más pequeño de alguna forma en lo que es a nivel legislativo, tenemos que tener claro que la competencia de lo que es el juego en línea o juego por internet es a nivel estatal y por lo tanto corresponde al gobierno del Estado regularlo. Tenemos que poner el acento en que hasta la constitución del gobierno actual que tenemos ahora de coalición esta competencia siempre había recaído sobre el Ministerio de Hacienda. Siempre se había visto como un mero problema, bueno, no como un problema, sino como una oportunidad de regulación por parte del Estado a través de lo que es el plano económico. En nuestras organizaciones siempre hemos entendido que esto se debe abarcar como el problema de salud pública que es, ¿no? ¿Por qué hablamos de un problema de salud pública? Porque la ludopatía es una enfermedad, esto es una actividad de negocio que genera esa enfermedad y porque estamos hablando que en el Estado ya tenemos alrededor de unas 500.000 personas las que están afectadas con lo que es la adicción, sin contar la gente que está afectada y el entorno por lo que es el juego problemático. Volviendo a la parte estatal, uno de los primeros avances que se consiguieron con el gobierno de coalición es situar desde un punto de vista de la salud pública esta competencia regulatoria en el Ministerio de Consumo al frente de Alberto Garzón. Y fue un reto del propio gobierno, una de las principales líneas de esta agenda por parte del Ministerio la regulación de lo que es la publicidad del juego online. Una parte muy importante porque estamos viendo que un gran avance que ha tenido este tipo de negocio tanto en el juego online como en el juego presencial ha sido gracias a ese gancho que han sabido evolucionar este tipo de empresas y sobre todo en tiempos de crisis que fue cuando esto pegó el pistoletazo. Iniciamos con la crisis de 2008, se empieza a grabar en los años 2009 y 2010 y es en el 2011 cuando se crea una ley estatal para intentar regular de alguna forma lo que es el juego online pero se deja en el aire lo que es la regulación de la publicidad que hasta el año pasado con la entrada de 2020 no se empieza a poner cuento a este problema que es la publicidad del juego y que todas y todos podemos ver cómo vemos anuncios de lo que es juego online a todas horas y sobre todo en diferentes cadenas privadas. Por parte del Ministerio y recogiendo un poco la lucha social y la demanda que había ya en la sociedad sobre este tipo de ganchos publicitarios, se intenta abordar mediante un decreto todo lo que es la publicidad. Sí que es verdad que en un primer momento parece que se queda un poco cojo y esto sí que hay que hacer un poco de autocrítica pero sí que atendiendo las demandas y las alegaciones que se pusieron y el propio trabajo del equipo del Ministerio, pues bueno, hubo un pequeño agujero por llamarlo de alguna manera que dejaba abierta la posibilidad de publicitar en diferentes espacios deportivos de máxima audiencia a lo que son las apuestas. Esto quedó corregido de alguna manera, se avanzó y el actual decreto que nos trajo el Ministerio de Consumo, que se aprobó y que parcialmente ya está en vigor evolucionando también según los contratos y lo que había pendiente en el ámbito deportivo prohibió prácticamente lo que es la publicidad de juego online y queda acotada simplemente a un horario de lo que es desde la una de la mañana, a partir de la una de la mañana y las cinco, lo que es la madrugada. Entonces prácticamente podríamos hablar de una prohibición de publicidad, se prohibieron los ganchos, los bonos pero también estamos viendo ciertas demandas que dicen que todavía no se ha prohibido. Evidentemente esto es algo que hay que aclarar porque genera un poco de confusión y es que en los contratos que estaban establecidos hasta el momento, hasta la aprobación del decreto se dio una moratoria, y esto es a nivel jurídico, una moratoria hasta mayo de 2021. Pues a partir de mayo se supone que ya no tendríamos que ver ningún tipo de anuncio ni en la televisión, redes, internet, etcétera. Y para el tema de la publicidad en el deporte que es un gancho muy importante porque al fin y al cabo, sobre todo a nivel de la juventud están viendo modelos en los que se están promocionando las casas de apuestas, esto quedará ya finiquitado en agosto, cuando acabe ya la temporada de fútbol principalmente, terminarán estos contratos y ya no se podrá publicitar. Estamos viendo también que algunos equipos deportivos están buscando otras alternativas con páginas web asiáticas, algunas páginas de pronósticos pero bueno, esto que tenemos que ver cómo evoluciona, incluso se podrá hacer más desarrollo normativo porque ya decimos, es un ámbito empresarial que siempre va como varios pasos por delante de lo que nosotras podemos hacer a nivel institucional. Por dejar acotado ya el tema del juego online, tenemos que tener en cuenta que con la pandemia y a raíz del confinamiento, es cierto que ese aislamiento provocó un aumento en lo que es el juego en línea, evidentemente, pero más que nada ya no son las apuestas que se llegaron a cancelar las actividades deportivas, sino un incremento en todo lo que son juegos de casino o lo que podríamos llamar tragaperras y demás. Las empresas de juego online también han visto que con el tema del nuevo decreto del Ministerio de Consumo van a ver acotado prácticamente o prohibida su publicidad y han aumentado durante ese tiempo un 80% su inversión en lo que es publicidad. A nivel de Aragón, volviendo a nuestro territorio, pues evidentemente llevamos unos años en que la demanda social ha generado presión sobre las instituciones a la hora de intentar generar herramientas que pongan coto a lo que es esta actividad de negocio que, como decíamos al inicio, se expande precisamente en tiempos de crisis. Y es que en Aragón, en el año 2009, fue cuando más crecieron lo que son los salones de juego o lo que conocemos comúnmente como casas de apuestas. Hubo un repunte bastante grande en la crisis y empezaron a abrir todos estos locales de juego que vemos en nuestros barrios. Tenemos que decir que, claro, en número tenemos un exceso de este tipo de locales y quizá alguna normativa se nos puede quedar corta al no ser con carácter retroactivo. Porque, claro, estamos hablando de marcar distancias, estamos hablando de acotar este negocio, pero ¿qué hacemos con el que ya hay? Entonces tenemos que tener claro que, bueno, para intentar paliar, igual que se hizo en el Ministerio de Consumo con la publicidad a nivel estatal, lo que podemos hacer en nuestros municipios o en la comunidad autónoma es poner trabas normativas para que ese negocio tan dañino pueda ir mermando. Porque, evidentemente, es una actividad legal y no la podemos prohibir por el momento. Claro, esta actividad que tenemos en la comunidad autónoma, estamos hablando de que tenemos 118 salones de juego, tenemos 13 bingos y un casino. Todos estos tipos de locales están con lo que son las que llamamos comúnmente máquinas tragaperras, pero también los tenemos con todo tipo de terminales de apuestas. Y es que tenemos que tener en cuenta que a todo esto le tenemos que sumar también todas las máquinas tragaperras que tenemos en los bares. Y esto es algo muy llamativo porque en la comunidad autónoma tenemos el grueso de 6.938 máquinas tragaperras distribuidas. ¿Por qué este volumen tan alto? Pues porque estamos viendo que, aparte de los locales físicos que tenemos, que son específicos de juego, hay bares que se están convirtiendo en verdaderos pequeños salones de juego. Y es que la normativa actual aragonesa, desde hace unos tres años, amplió el número de máquinas que se podían instalar en un bar. Entonces, ahora mismo se creó una normativa en el 2018 que realmente llevaba un poco a engaño, porque se intentaba establecer el número de máquinas, pero si en la normativa te habla de tres, cada una de estas máquinas puede tener dos puestos. O sea, nos podemos encontrar que un pequeño bar tenga seis máquinas de juego y cada una de ellas con hasta 20 juegos en línea que pueden tener. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo también que el sector empresarial y, digamos de alguna manera, en la connivencia con algunas de las administraciones, también han llevado a cabo una expansión de negocio que, si bien ya la saturación de los propios locales no da para más o ante la previsión de normativa que pudiera poner Coto, se están expandiendo los bares. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de legislar, porque puede ser una vía de que se nos escape, ya no solo en la nueva ley del juego aragonesa, sino en los decretos de desarrollo posteriores, tenemos que tenerlo muy en cuenta. En el último año, para ver un poco el volumen de negocio que tenemos en Aragón, se movieron 66 millones de euros en lo que es el grueso de gasto en lo que es el juego. Claro, esto hay que tener en cuenta también que para los gobiernos, hablamos de gobierno de Aragón, pero esto es igual en todas las comunidades autónomas, supone muchas veces un atractivo la recaudación que puede llevar a cabo y creo que esto hay que tener mucha pedagogía, porque si solo se mira el nivel recaudatorio, claro, por ejemplo en Aragón estamos hablando de 43 millones de euros de recaudación. Para una administración puede ser algo muy jugoso, pero lo que no se tiene en cuenta y de hecho no hay estudios al respecto, es todo el daño que puede causar una actividad que es adictiva o que en exceso puede ser adictiva y que eso precisa de una atención médica que a día de hoy no tenemos en la sanidad pública tampoco. A nivel de herramientas que podemos aplicar para poder frenar esta adicción o por lo menos ayudar a la gente que sufre esta adicción, existe un registro de prohibidos que también se está evolucionando tanto a nivel estatal como autonómico, que no es otra cosa que una herramienta que permite voluntariamente a la persona autoprohibirse, inscribirse en un registro para que no se le permita acceder a lo que es el juego. Pero también nos llama la atención una cosa, que a la vez que es totalmente llamativo sobre el problema de salud pública que tenemos en nuestra comunidad, y es que la evolución en los últimos dos o tres años es que prácticamente se ha duplicado el número de personas y hablamos también de personas que valientemente, voluntariamente dan el paso de reconocer que tienen un problema y de intentar tomar medidas. Desconocemos las personas que estarán sufriendo esta patología porque tenemos que tener claro que es una enfermedad y que no dan el paso. Pero las cifras que manejamos en nuestra comunidad autónoma son muy llamativas. Estamos hablando que en 2008, cuando inició este registro, apenas había 500 personas, eran menos de 500 personas las que estaban inscritas. En 2020 cerramos el año alrededor de unas 4.000. O sea, la evolución ha sido brutal a la vez que ha aumentado el negocio y que nos hemos encontrado con esta nueva crisis. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de negocio, y además publicitariamente está estructurado de esta manera también por la generación de los impulsos, está dirigido mayoritariamente hacia hombres que son el perfil de cliente. Y en una encuesta que se hizo por parte del gobierno de Aragón en el último año, nos revela que alrededor del 90% son hombres y alrededor del 10% son mujeres. Pero tenemos que tener en cuenta que existe una fuerte estigmatización hacia las mujeres jugadoras por el hecho de que se les señala y hay una invisibilización del problema. Sí que es cierto que a nivel de la Universidad de Zaragoza estamos intentando hacer estudios al respecto porque creemos que es una materia importante a visibilizar porque siempre ha sido un problema que parece que ha dejado en segundo plano. También es cierto que a la hora de buscar ayuda, estas mujeres, por lo que las asociaciones de atención a la ludopatía han podido recoger, no tienen el mismo apoyo muchas veces que los hombres. Entonces, esta estigmatización está generando muchos problemas y desde luego que es algo que tenemos que abordar. Tenemos que tener claro que es un problema que, aunque afecta a las personas en general, actualmente vemos las cifras que precisamente es un negocio que afecta especialmente a la juventud. Y volviendo a hablar del problema de salud pública que tenemos entre manos en nuestra comunidad, desgraciadamente, tenemos datos de la Universidad de Zaragoza que nos dicen que jóvenes entre 14 y 17 años un 38% ya están jugando. O sea, son menores de edad en una actividad que está prohibida y sin embargo están accediendo a los locales de juego físicos. De este 38%, un 6% tiene ya problemas de adicción. Y tenemos que tener en cuenta que siempre, por mucho que nos pueda parecer que el juego online es más accesible, al fin y al cabo todas y todos tenemos un pequeño casino en el bolsillo, accesible a través del teléfono, siempre en todas las cifras el juego presencial siempre es mayoritario, porque es cierto que en los últimos años la falta de alternativas de ocio y la publicidad que se ha hecho de este tipo de locales nos han convertido como en un punto atractivo de reunión de la gente joven. Entonces también tenemos que tener en cuenta cómo se estructura este tipo de locales, cómo se ubican y qué es lo que hay en este tipo de locales para que la juventud se sienta atraída y por lo tanto tengamos estos problemas de adicción en la comunidad autónoma. Y es que vemos que, claro, hablamos de 119 locales en Aragón de los que la mayoría los tenemos a menos de 300 metros de lo que son centros escolares, educativos, etc. ¿Están puestos ahí por casualidad? Pues evidentemente no, evidentemente. En los últimos años vemos como a la hora del recreo, y esto lo hemos comprobado in situ en los descansos o las entradas y salidas de estos centros educativos, estamos viendo grupos de gente joven, menores, incluso la franja entre mayores y menores son grupos que se sienten atraídos por también, pues bueno, por la presión grupal que ejercen entre ellos. Y claro, o sea, pueden entrar una vez y pueden entrar más, pero la propia estructura de las máquinas y las apuestas psicológicamente está hecho de tal manera que les regalan bonos, es como si en una droga se les diera la primera dosis para probarla y desde ahí engancharlos. Claro, estamos viendo actividades comerciales que encontramos en los locales de juego que permiten muchas facilidades para poder probarlo. Y también esa atracción de ir con el grupo, no quedarse solo o sola, pues también ejerce esa presión. En los locales se ofrecen consumiciones de bebida y comida gratuita con el propósito evidentemente de que estas personas permanezcan el mayor tiempo posible dentro del local. Y luego una vez dentro también ofrecen una serie de estímulos para llevar a cabo ese enganche para permanecer el mayor número posible y sobre todo la repetición de esos hechos constantemente en el día a día. Luego nos encontramos muchas facilidades en el interior y esto es una actividad irregular, es la facilitación de asistencia financiera a través de los datáfonos y con ello la pérdida de control psicológico en lo que es el juego. Evidentemente también el consumo de alcohol que se promociona en este tipo de locales y de forma gratuita es otro incentivo más para esa pérdida de control en lo que es el juego y la pérdida de lo que es el gasto. Tenemos que tener en cuenta que a nivel psicológico hay dos variables muy importantes que son la accesibilidad y la disponibilidad. Evidentemente si tenemos los centros educativos o los centros de ocio infantil subjuveniles y están rodeados de estímulos de casas de apuestas donde entrar pues la ciencia y la psicología nos están diciendo que son dos variables muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que es un negocio que al año mueve 46.000 millones de euros. Tenemos que tener en cuenta también que de esos 9.000, de esos 46.000 millones de euros un 90% de lo que se genera también se está yendo a una evasión digamos legal de impuestos y eso se está yendo fuera del país. A nivel estatal se recaudan unos 6.000 millones y las comunidades autónomas recaudan unos 1.000 millones al año. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que nos hemos encontrado como decíamos al inicio y nos pasaba a nivel estatal lo mismo que la propia administración ha sido cómplice de este problema que se ha visto agravado con los años y del que no se ha puesto freno. Al contrario, se ha facilitado que se abrían más salones de juego, hubiera más máquinas porque simplemente se veía como una mera cuestión económica de la que poder obtener impuestos y claro, nos hemos encontrado con este grave problema que tenemos de salud pública. Haciendo balance de datos también, a nivel estatal estamos hablando y son cosas bastante llamativas en unas publicaciones que salieron recientemente que a nivel estatal se están moviendo unos 43 millones de euros en lo que son hipotecas 43.000, perdón, en hipotecas. Solo en juego estamos hablando de 46.000 millones e incluso estas cifras son el doble que a nivel estatal se gasta en facturas de luz y agua. Entonces, si vemos este aumento, ¿qué es lo que está pasando en este país o en nuestras comunidades autónomas? Como hablábamos antes. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora en los últimos años? Pues bueno, a nivel de nuestra comunidad autónoma conocemos un movimiento como Plataforma Social, que es la Plataforma contra las Casas Apuestas que surge en Zaragoza, que empieza ya a evidenciar una serie de problemas y empieza a denunciar públicamente qué es lo que está ocurriendo en este tipo de locales que tenemos instalados en nuestros barrios. Empieza a alzar la voz, se empieza a sumar gente y bueno, parece que tanto los diferentes movimientos que surgen a nivel estatal como este que tenemos aquí a nivel local empieza a generar conciencia y movimiento en las diferentes instituciones para poder movilizar a que se empiecen a poner freno a la expansión de este tipo de negocio. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, actualmente a nivel autonómico nos encontramos con una ley que hemos podido trabajar al menos desde Podemos y me consta que desde Izquierda Unida se han hecho muchas aportaciones y desde luego se ha establecido denuncia pública y esta lucha que siempre hemos llevado las dos organizaciones para ponerse en las Casas Apuestas está ahí. Tenemos ahora una última fase de lo que es esta normativa que es el trámite parlamentario en las Cortes después de una fase previa de información pública, delegaciones y de la propuesta de lo que es el anteproyecto de ley se han introducido una serie de mejoras pero bueno, claro, tendríamos que hacernos una serie de preguntas ¿Realmente llegamos tarde para poner todo este problema? ¿Qué hacemos con toda la actividad de negocio que tenemos instalada? Pues bueno, por el momento podemos avanzar en una base, en una ley que lleva ya más de, en este caso, 21 años de retraso en una ley que era muy básica, la aragonesa y que podemos sentar las bases sobre todo en poner coto a todo lo que es la instalación de este tipo de negocios la publicidad, todas las facilidades y ganchos que se dan todos los controles de acceso y desde luego toda la cuestión que aborda a la prevención principalmente pero también la ayuda de las personas que lo están sufriendo ¿Qué podemos hacer desde el ámbito autonómico y el ámbito municipal? Pues bueno, como hablábamos, en el ámbito autonómico tenemos la ley pero no podemos quedarnos solo ahí Todo esto tiene una serie de decretos de desarrollo que desde luego en los próximos años pues van a tener que tener un trabajo previo y que desde luego sin el empuje desde la militancia desde los movimientos sociales vemos que no van a ser posibles Hemos visto que lo que ha ocurrido ahora que a base a esa presión pues se han movilizado las instituciones y hemos conseguido que por lo menos se inicie ya esa reforma de ley que ya tengamos un texto bastante avanzado y que desde luego habrá cosas que sean mejorables pero tenemos que jugar con todos los instrumentos que están en nuestra mano y tenemos una herramienta bastante buena y está a alcance de todo lo que es la vertebración de territorio que es trabajar a través de los municipios Es cierto que la competencia total es en lo que sea a nivel autonómico sería del gobierno de Aragón pero a través de nuestros municipios podemos aprobar una serie de normativas sobre todo en dos aspectos clave que son la en general de ordenación urbanística a la hora de establecer distancias y la zonificación para instalación de este tipo de establecimientos y podemos poner cuoto también a todo lo que son instalaciones de vallas publicitarias o todo lo que es la publicidad en el entorno de la vía pública que puede suponer los municipios No podemos perder de vista estas opciones a nivel municipal porque desde luego son un complemento bastante bueno y bastante útil para sumarlo a lo que hablamos de lo que es la normativa autonómica y poder ejercer toda esa regulación que como bien decía en un principio no viene a poner la solución total a este tipo de problemática pero sí poco a poco y a través de este tipo de herramientas podemos poner palos en las ruedas o decir de alguna manera minimizar el impacto de esta actividad y la expansión de este negocio y por qué no en el avance de esas normativas el ir minimizando y quizá un día crear la explosión mínima de lo que es este negocio en nuestros barrios Muy bien Muchas gracias Jesús por tu intervención Pues si os parece antes de dar paso a Daniel y a Marcos os quería comentar que podemos después de la sesión abriremos un turno de ruegos y preguntas ¿de acuerdo? Y si queréis las podéis ir incorporando aquí mediante el chat yo tomo nota y las vamos aplicando después de la charla y ahora si os parece Daniel y Marcos ya sabéis pues los que lo conocéis sabéis que iniciaron un procedimiento de una elaboración de una moción marco para los municipios y entonces bueno nos parecía muy interesante que apareciese aquí su colaboración así que os doy paso a los dos chicos y adelante Sí Hola buenas tardes soy Dani y bueno es un poco lo que acaba de comentar la compañera bueno en primer lugar agradecer a Podemos Aragón y Izquierda Unida de Aragón que cuenten con nosotras pues tanto con Jóvenes como con Rebeldía sus organizaciones juveniles para tener este espacio y trasladar un poco el trabajo y unos pequeños detalles del análisis que hacemos sobre un problema como es el de las casas de apuestas que además nos afecta de forma directa como bien ha comentado Jesús en noviembre el Ministerio de Consumo aprobó un real decreto de publicidad del juego y bueno en ese momento desde Rebeldía y desde Jóvenes Izquierda Unida de Aragón bueno desde Jóvenes Izquierda Unida llegamos como a un proceso de decir oye se están tomando medidas a nivel estatal pero a nivel autonómico y municipal la normativa está bastante desfasada sobre todo en muchas de ellas aunque sí es cierto que algunas comunidades autónomas como por ejemplo Valencia ya había comenzado un proceso de actualización de la legislación pero sí que consideramos que digamos que las normativas no estaban adaptadas y que además no hacían frente de forma directa y de forma además correcta como podríamos decir a los problemas que nos estaban trayendo como jóvenes en este sentido pues decidimos elaborar una moción y una propuesta una proposición o de ley marco para poder adaptarlas y que luego los territorios pudieran adaptarlas en el caso de Aragón conseguimos adaptarlas y esta moción marco digamos la intentamos dividir o clasificar en las medidas en esta batería de medidas en varios ejes en primer lugar el principal eje era ponerle freno a la expansión porque estábamos detectando que había un aumento bueno sobre todo de publicidad no sé vosotras pero yo bueno sobre todo los jóvenes que estamos viendo un montón de fútbol o que estamos en las redes sociales hemos sido bombardeados de publicidad luego además Jesús también lo ha comentado hemos visto como las casas de apuestas y bingos y centros digamos de apuestas deportivas están muy cerca de colegios y de institutos me viene a la cabeza por ejemplo el Instituto Pablo Serrano que cuenta con dos casas de apuestas y con un bingo a 150 metros o sea tú desde el patio puedes ya estar viendo la casa de apuestas y el bingo o sea son temas de absoluta barbaridad y que os podéis imaginar qué impacto puede tener para chavales que están en el instituto o chavales los que están en el recreo o los que pueden salir el salir y tenerlos en la puerta además Jesús no lo ha comentado pero lo ha comentado un poco más por encima pero hay hay una legislación que consideramos que es suficiente la actual ahora por suerte va a haber una actualización entonces creemos que va a mejorar pero detectamos por ejemplo que incluso la que ya hay no se cumple entonces por ejemplo todos los ejes que proponemos en esta moción son planes de inspección en el que la idea es asegurar un poco su cumplimiento porque de nada sirve actualizar y tener normativas que puedan restringir o limitar esta actividad que lamentablemente es una actividad legal entonces uno de los ejes que propusimos y elaboramos colectivamente es el tema de los planes de trabajo y una revisión de la inspección porque creemos que no está funcionando de forma adecuada y luego otro de los ejes fundamentales también es el tema de la prevención y el tema del ocio alternativo al final que que los jóvenes caigamos o yo personalmente no he caído pero compañeras mías o también estamos en plataformas de fuerzas casas de apuestas que también hay gente que ha caído en esto digamos cosas las detectamos son como dos uno la falta de información y otro también la falta o el desconocimiento de alternativas de ocio que puedan digamos alejarnos de este tipo de este tipo de formas comerciales entonces otro de los ejes que hemos propuesto en esta de las mociones y que además luego desarrollará más marcos es el tema de la prevención y el tema de dar estas alternativas centros sociales gestionados por la juventud o que se vayan los institutos y se informe se den charlas y se den charlas desde pues que vayan los centros municipales por ejemplo en el Ayuntamiento de Zaragoza hay un centro municipal de adicciones que hace una labor muy importante en esto y creemos que pueden tener un papel importante para ir a los institutos para ir a incluso a la universidad o a los colegios para explicar porque además no sé si seguís un poco la actualidad en este tema pero incluso la patronal del juego se ha llegado a ofrecer a gobierno de Aragón o incluso a los institutos para dar un poco de información sobre las casas de apuestas os podéis imaginar también un poco que esto es un poco no sé qué os parecerá pero vamos por mi parte que vayan a las empresas del juego puedan ir a los institutos o a los centros escolares a explicar un poco esto pues me da cero confianza entonces creo que ahí es donde las instituciones públicas deben ser las pioneras o incluso centros municipales que están trabajando en esto pues que también deban de incidir y luego sobre todo relacionado un poco también lo que he comentado antes el tema de la inspección es que hemos bueno ya no sé si sois seguidores del Real Zaragoza por ejemplo pero el estadio municipal de la Romareda tiene publicidad de casas de apuestas pese a que la legislación actual prohíbe prohíbe este tipo de publicidad y aquí no ocurre absolutamente nada o incluso también vimos en su momento como jugadores menores del Real Zaragoza han portado publicidad de casas de apuestas o incluso las secciones juveniles o divisiones juveniles del Real Zaragoza han jugado con presencia de publicidad de casas de apuestas o sea también existe como un clima como un clima también de que es algo intocable un poco por lo que ha comentado Jesús el tema de que aporta dinero a las arcas públicas y desde las instituciones se ha visto el juego como un como una actividad comercial recaudatoria pese a que tiene efectos en la salud de las personas jóvenes no voy a repetir un poco los datos que ha dicho Jesús pero que de 13 a 17 años hay un 38% de personas jóvenes que jueguen presencialmente cuando además los últimos datos de la inspección del juego aquí en Aragón son de que hay cero actas sancionadoras por presencia de menores en casas de apuestas pues dice mucho y difiere mucho de la realidad entonces por ello desde Jóvenes Izquierda Unida y desde Rebeldía entendimos que había que hacer algo ya que a nivel nacional se estaban haciendo todo este tipo de regulaciones a nivel autonómico y a nivel local también había forma de ponerle escoto al final creo que hay que luchar desde todos los niveles de institución incluso desde la calle por eso también quiero hacer un llamamiento a la organización a las a las asociaciones o las plataformas de fuera de casas de apuestas que han proliferado por todo el territorio sobre todo además con juventud organizada o sea yo por ejemplo participo en la de fuera de casas de apuestas aquí en Zaragoza y somos personas bastante jóvenes y bastante concienciadas y entre ellas ludópatas incluso por ejemplo Jesús también llega a estar que sí también es joven y además tiene conocimientos del tema y un poco hacer un llamamiento a eso a una lucha institucional que además de Jóvenes Izquierda Unida y de Rebeldía estamos intentando paliar y desde una lucha organizativa en la que también estamos animando y participando en las diferentes organizaciones al final el sector del juego como bien ha dicho Jesús tiene bastante poder y está en muchos lados mueve mucho dinero es un sector muy importante y tiene muchos contactos el conseguir frenarles ponerle coto o hacerles cara es muy difícil si no estamos organizadas y si no lo hacemos diferentes niveles entonces es bastante importante tener en cuenta este tema y bueno yo por mí le doy paso a Marcos que yo creo que va a incidir mejor en las medidas concretas de la moción y de bueno del curro conjunto que hemos hecho que como he comentado al final a esto hay que currar unidas porque además nos afecta como jóvenes seamos de Izquierda Unida seamos de Podemos o seamos de cualquier otro partido y que demos este ejemplo y que sigamos trabajando conjuntamente es bastante importante Buenas buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir también yo voy a hacer un repaso de algunas de las medidas explicando sobre todo pues desde una perspectiva juvenil y desde mi propia experiencia la que he visto en mi entorno lo primero es que yo creo que muy pocas personas menores de 20 años no pensamos en nuestros amigos y conocidos y se nos ocurren vamos más de 5 personas que hayan apostado y varias regularmente es un problema que tenemos muy encima y desde luego todas las medidas tanto desde movimientos sociales como desde instituciones que impulsen un cambio en este sentido tienen que ser bienvenidas y debemos luchar por ello una cosa que sí que hay que comprender para entender esta problemática es que la adolescencia como todos sabréis es un proceso muy importante de formación de identidad entonces en ese sentido todas las medidas que tengan en cuenta restringir la publicidad el evitar que haya personas famosas y personas referentes por así decirlo que muestren el apostar como algo guay como algo interesante van a ir en la buena dirección además también la adolescencia por esa misma razón de ser estar en una etapa de formación de identidad somos personas muy sociables por así decirlo y muy influenciables por el grupo y si no se establecen medidas por ejemplo como las distancias mínimas entre institutos y locales de apuestas que impidan que el grupo que se forma allí pueda fácilmente tenga como recurso fácilmente acudir a apostar desde luego que es un muy mal camino además otra parte que se incide poco pero yo creo que tiene bastante relevancia es el componente social en general que tienen los deportes al fin y al cabo los deportes muy poca gente ve los deportes por el gusto del deporte más que por una actividad social que todo el mundo habla de ello todo el mundo podemos es un tema de conversación muy recurrente y nos hace sentir parte de algo común y identificarnos con un equipo y emocionarnos y alegrarnos con las victorias y sufrir con las derrotas ¿vale? entonces las cargas de apuestas al fin y al cabo para la juventud también suponen un acceso fácil a no juego al deporte pero soy parte al final quienes están jugando son Messi, Cristiano quienes sean pero yo como he apostado y voy a ganar si ellos ganan aún me hace implicarme más y me hace estar más atento a todo lo que puedan a todo lo que pueda ocurrir pasando a la propuesta de de los centros sociales gestionados directamente desde la juventud he querido hacer un repaso antes sobre las componentes sociales porque creo que este tiene bastante que ver nosotros proponemos el que centros sociales gestionados directamente por la juventud serían muy positivos aunque no necesariamente tienen que tener un perfil más marcado de movimiento social como se nos puede estar ocurriendo ahora por ejemplo en Luis Buñuel en Zaragoza simplemente con que estén gestionados por la juventud ya puede ser una muy buena oportunidad de sacar del ocio las lógicas de mercado que actualmente pues vienen impuestas lógicas de mercado lógicas consumistas que al final parece que para la juventud la forma más fácil de pasar el tiempo con sus colegas es yéndose a un centro comercial a comprar por las tardes por ejemplo y eso quien puede permitírselo porque esto por otra parte también vemos claramente como afecta más a los barrios humildes muchos barrios humildes evidentemente no tienen cine pero no hay barrio que no tenga una casa de apuestas por así decirlo entonces por esa parte sí que creemos que generar centros sociales organizados por la juventud podría ser positivo en ese sentido para generar comunidad espacios que sea posible que se establezcan o sea que se desarrollen otros intereses pues como los deportes las artes o el conocimiento que no simplemente la juventud entienda que para pasárselo bien tiene que hacer X cosa porque es lo que le viene mandado sino que pueden desarrollar sus propios intereses y pueden tener un espacio accesible y en el que ellos tengan voz de cómo se gestiona para hacerlo vale además lo de las charlas informativas también creemos que es algo que se debería incidir aquí no vale ir solo ir viviendo porque lo que hemos dicho al final las restricciones tienen su límite es un sector completamente es un sector legal por así decirlo aunque no estemos de acuerdo y no vamos a eliminar del día de la noche a la mañana todas las casas de apuestas que hay en Zaragoza por ejemplo sin embargo si poco a poco se va informando a la juventud de qué es lo que de las problemáticas que pueden generar y cómo puedes invocar en adicción y en ludopatía será muy positivo pero no nos podemos quedar ahí no nos podemos quedar en informar y en advertir de oye cuidado con esto que no es la mejor forma de basárselo bien si no ofrecemos estas alternativas en forma de centros sociales y en general de espacios accesibles disponibles que no haya barreras económicas para entrar en los que la juventud pueda sentirse cómoda y a gusto por otra parte al final esto tiene un componente de modelo de sociedad que queremos si ofrecemos este tipo de espacios es una muy buena forma de generar comunidad al final el que las personas jóvenes desde muy temprano sientan que son parte de algo más no son solo individuos que pueden ir a las casas de apuestas a apostar y hacerse ricos ellos por apostar sino que también pueden pasárselo bien de forma conjunta en espacios que no van a llevar a un rendimiento económico sino un rendimiento o sea sino un beneficio personal en el sentido de poder desarrollar intereses y poder desarrollar y poder reforzárselo bien con colegas tratando temas y temáticas que les interesen más y que estén más alejadas de lo que hemos dicho de esas lógicas consumistas y de mercado eso sería todo simplemente para acabar también lo que ha dicho Dani animar a todas las personas que sientan parte de este problema a que se organizen de la forma en la que sea para acabar con esta problemática y a ver si poco a poco vamos dando paso a un modelo de sociedad mejor en el que negocios de este tipo y sobre todo negocios que puedan tan dañinos y que se aprovechan de tantas trampas para generar beneficio sean ya pues parte de la historia y tengamos un modelo de sociedad mejor muchas gracias muchas gracias Daniel y Marcos gracias de verdad si os parece alguna compañera nos había comentado que les vendría muy bien tener la moción disponible antes de comenzar la charla precisamente ya habíamos hablado el equipo que hemos trabajado en esta formación que os la haremos llegar a través de tanto de Podemos, Aragón como de Izquierda Unida os haremos llegar a todas las personas que estéis interesadas la moción que trabajar si os parece mientras os doy un poquito de tiempo para que podáis elaborar alguna pregunta voy a lanzar algunas de las que algunos compañeros nos han hecho llegar antes de comenzar la sesión así que a Jesús a Daniel y a Marcos lanzo la pregunta las voy leyendo y sentiros libres de irlas contestando ¿de acuerdo? que os venga mejor la primera dice así de forma individual ¿cómo podemos contribuir a frenar la amenaza que suponen las casas de apuestas? Venga, le doy yo primero que además como le he suelto yo la pincelada bueno, pues hay varias formas yo creo que la primera y la principal es un poco la que he comentado antes y la que ha incidido ahora también Marcos que es organizarnos aquí por ejemplo en Aragón contamos con la plataforma fuera de apuestas de Zaragoza que además está haciendo un trabajo bastante importante yo que estoy dentro lo conozco y bueno estamos dando bastantes charlas formativas la pandemia nos ha matado un poco porque teníamos intención un poco de lo que hemos comentado antes de ir a institutos o de ir a a centros donde sobre todo están los jóvenes para explicarles de primera mano los peligros que conlleva y un poco el juego peligroso al que se pueden meter pero bueno es una actividad que retomaremos y al final lo principal va a ser eso el tema de la organización colectiva que al final como se resuelven los problemas luego bueno también un poco va riendo para casa la organización un poco en nuestras secciones o nuestras secciones porque también hay que luchar en la calle pero como decimos también la institución juega un papel importante juega un papel muy importante y bueno creemos que debe ir acompañadas ambas cosas el tema legislativo para poder incidir conocer otras experiencias y aportar soluciones al final que las propias jóvenes también nos demos nos organicemos nos conciencemos y seamos capaces de aportar soluciones es bastante importante y en el plano más social y en el plano de la calle pues organizarnos pues por los dos ejes por seguir luchando para intentar concienciar a la gente de alejarlos de esta dinámica y por denunciar los incumplimientos de la legislación que son constantes y que si no decimos nada pues es como si no existieran pese a que es algo constante Muy bien ¿Algo más que añadir? ¿Compañeros? ¿Compañeras? ¿No? Venga pues os lanzo la siguiente a ver qué os parece Hemos ido muy bien de tiempo gracias lo primero ¿Por qué se dice que es un problema de salud pública la ludopatía? Adelante Bueno voy a intentar contestarlo lo mejor posible Hablamos de un problema de salud pública también un poco volviendo al inicio de lo que hemos hablado en las diferentes exposiciones siempre desde hace años se ha visto como como bueno como que esto era un problema de unos pocos siempre se ha tenido la estigmatización del ludópata o del adicto como esa persona que estaba en el bar en la máquina del bar y era un problema pues bueno que a nosotras a ninguna de nosotras nos podía tocar evidentemente hablamos de un problema de salud pública porque la ludopatía es una enfermedad es una enfermedad reconocida por la organización mundial de la salud es una enfermedad mental y como ya hablábamos antes tenemos constancia de que alrededor de unas 500.000 personas sufren ya de esta patología en el estado español ¿no? y estamos hablando de 500.000 personas que han acudido en busca de ayuda y las que han tenido recursos para poder ser atendidas en lo que en lo que es la atención sanitaria en este aspecto tenemos un problema también de salud pública porque precisamente al no abordar esto desde el ámbito sanitario no contamos con los recursos suficientes en la sanidad pública siempre se ha derivado este tipo de atención a lo que son asociaciones convenios y demás por parte de las diferentes administraciones hacia este tipo de organizaciones y sin embargo no se ha atendido desde la atención primaria o de lo que es la sanidad pública tanto en las comunidades autónomas como hemos podido ver hasta ahora así que es cierto que por ejemplo y esto a modo de apunte en el nuevo anteproyecto de ley de la modificación de la ley aragonesa ya se prioriza lo que son los recursos públicos sanitarios sobre lo que son estos convenios con asociaciones y por ejemplo tenemos una herramienta bastante útil que aparte de en Zaragoza tenemos un par de sitios lo que es el hospital provincial y la UASA como tal pero en diferentes municipios por comarcas tenemos como recurso las unidades de atención sanitaria las UASA que ya están empezando a atender desde el ámbito público el tema de las adicciones hablamos también de un problema de salud pública porque los datos que hemos ofrecido aquí nos están diciendo que cada vez la incidencia o el rango de edad de la incidencia es hacia gente más joven estamos hablando de menores de edad hablamos de rangos entre 14 y 17 años con lo cual el inicio estamos viendo que con 14 años hay gente enganchada y al juego estamos hablando de un 6% que es una cantidad brutal para que menores de edad estén adictas al juego podría ser un poco la explicación el por qué hablamos de un problema de salud pública y no hablamos de otra cosa yo añadiría solamente una cosa que además la ludopatía es un poco la punta del iceberg es al final es lo que ves pero antes de ser una persona ludópata eres una persona con problemas del juego con problemas del juego y eso se llama eso está regulado también y tiene unas indicaciones y es digamos el paso anterior a caer a un momento en el que tienes ya una atención médica ya más importante y es importante claro el detectarlo previamente o sea ya hay mucha gente ya hay muchos jóvenes que ya están dando indicios que pueden derivar en la ludopatía y también es necesario abordar ese eje de la población que ahora como el auge de las casas de apuestas y la introducción de la juventud digamos de una forma más masiva en este tipo de actividades está llevando a que haya un problema también con el juego y que puede derivar en 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 ludopatía entonces es un problema bastante importante y hay que tener en cuenta también un poco lo que he comentado luego también me gustaría añadir que hay algo que parece que es un tema tabú como el propio tema parece en otros ámbitos que es el tema del suicidio tenemos que tener en cuenta que que esta esta adicción pues también tiene ocasiones que deriva en suicidio que parece algo también como hablábamos antes en el tema de las mujeres como algo invisibilizado también en el ámbito general con con las adicciones especialmente en la ludopatía muy bien fenomenal continuamos si os parece hay preguntas muy variadas creo que quizás alguna haya sido un poquito contestado habéis lanzado alguna alguna pincelada durante la exposición pero bueno yo las vuelvo a preguntar mira me preguntan ahora tenemos capacidad a nivel municipal para frenar las casas de apuestas muy interesante esta pregunta a ver quién es la valiente que contesta dale Jesús que es el jefe si bueno yo creo que que esto responde ya casi está respondido cuando hablábamos antes en la propia exposición y si claro tenemos dos herramientas principales a nivel municipal que al fin y al cabo son complementarias a las competencias de juego que son autonómicas o estatales pero si que podemos poner coto o ayudar a poner coto a la expansión de este negocio mediante el plan general de ordenación urbana se pueden introducir modificaciones para sobre todo para la zonificación hablaríamos de zonificación en establecer zonas en las que no se pudieran instalar este tipo de locales no sé si estáis al tanto de la actualidad pero por ejemplo en Zaragoza se anunciaba hace unos días que se va a modificar y se trajo un proyecto al ayuntamiento de Zaragoza sobre la modificación del plan general de ordenación urbana en la que establecían 300 metros de distancia radial de un abanico bastante amplio de zonas verdes parques infantiles zonas educativas de ocio incluso establecimientos deportivos a nivel tanto de militancia como en los movimientos sociales y en ambas organizaciones compartimos que la distancia debería ser mayor que 300 metros yendo al caso de Zaragoza porque estimamos que la sobresaturación que hay en la ciudad ya de los propios locales pues necesita una distancia mayor pero sí o sea la herramienta más efectiva de la que podríamos ayudar desde el ámbito municipal sería a través del plan urbanístico y establecer estas distancias luego hay otra herramienta que sería introducir que en Zaragoza también se hizo en su momento el tema de la publicidad la publicidad que sean públicos municipales vallas de publicidad transporte público urbano y demás entonces esos serían los dos focos importantes que podríamos utilizar como herramienta desde el ámbito municipal muy bien os lanzo dos que quizás tengan algo de sentido juntas mirad me preguntan por un lado ¿cuándo se van a eliminar los anuncios televisivos sobre casas y apuestas? y por otro ¿qué opiniones tenemos o tenéis sobre qué determinados famosos usen su imagen para promocionar las casas y apuestas? empiezo por la última que además como la otra yo creo que Jesús también le ha contestado antes lo comento el tema de los personajes públicos aquí yo meto a dos aunque legislativamente están diferenciados y hablando de otros meto los dos uno personajes públicos el típico yo creo que todos tenéis en la cabeza cuando os viene el anuncio de casas de apuestas de personajes públicos a Sobera con el apuesta 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 gana gana y luego también si veis deportes pues a principales deportistas de este país y de equipos muy importantes en este país haciendo y dando ver como que el juego es algo normal que te ayuda que si tienes mucha suerte o que si tienes poco de suerte ya ganas mucho dinero pues podéis imaginar la opinión pues bastante bastante contraria al final como hemos dicho hay un el perfil que juega es cada vez más joven lo estamos viendo también en el registro de interdiciones y problemas con ludopatía por tanto digamos que la capacidad que tienen de influir en las personas jóvenes es mucho más amplia y que se haya permitido hasta ahora que no haya sido hasta 2021 que mande narices que no es un problema nuevo que tenga que ser en 2021 cuando se ponga coto a ese tipo de cosas pues dice mucho pero vaya es muy importante como he comentado porque la influencia es bastante alta y bueno celebramos que esto se acote ya pero bueno va a haber que seguir estando atentas porque si algo sabemos que el sector del juego va a pelear y el tema jurídico de que va a ser una persona que es una persona de influencia está un poco en el aire aunque al final por lo que tengo entendido va a ser el ministerio de consumo quien va a decidir en última instancia sancionar o no que eso puede venirnos bien o mal ya lo veremos pero al final va a haber que estar atentas porque seguro que van a intentar sacar las cosquillas a la legislación intentar ir por ahí pero bueno al menos tenemos claro que este tipo de cosas hay que pararlas y prohibirlas completamente y es bueno lo que se está haciendo Yo quiero añadir que en ciertos entornos sí que he detectado que en los últimos años dos o tres como que sí que se empieza a ver que un famoso aproveche su su influencia para esas cosas como ya se empieza a reprochar el caso último de hecho de hace unos meses que ahora mismo probablemente la persona más influente sí con mayor influencia dentro de la juventud como puede ser el streamer Ibai Llanos en una entrevista con Jordi Évole contó que él jamás haría publicidad de casas de apuestas y que también rechazaba trabajar con bancos así que igual hace unos años sí que era algo como que aún no teníamos encima del problema y que ahora mismo aunque ya vemos que tenemos encima del problema habrá famosos que les dé completamente igual y aprovecharán para sacar sus mismos dineros también hay que celebrar la aparición de figuras de ti perfecto pues os parece tengo dos últimas preguntas y nadie más aquí de la sesión quiere animarse una yo creo que ya está contestada que es Jesús si quieres aportar algo más que dice han aumentado los casos de ludopatía a lo largo de la pandemia ya lo has explicado pero si quieres alguna puntualización más simplemente añadir eso que lo que hablábamos que ya no solo es que hubiera aumentado la pandemia sino que es que además el gasto publicitario de las empresas había incrementado sobre todo lo que es el trasladado de la publicidad ya no solo a esas apuestas que vieron que podía ser algo que durante las sucesivas medidas que se iban produciendo con el avance de la pandemia hacia ese otro tipo de juegos que también son altamente adictivos de lo que son las máquinas tracaperras incluso yo creo que deberíamos ampliar un dato que fue bastante curioso que fue cuando se acotó también durante el durante el estado de alarma el ministerio de consumo tomó una medida de prohibir la publicidad entonces las empresas de juego buscaron una alternativa que a través de las redes sociales empezaron a promocionar todo tipo de aplicaciones gratuitas de juegos que incluso no tienen ningún tipo de filtro para menores de edad vimos como iban buscando un escape de negocio como hablaba Dani también incluso el tema de los youtubers o gente influencer que busca esa manera de escapar a través del sector empresarial busca esa manera de escape o de sortear las diferentes normas o trabas que se le siguen poniendo pero sí que es cierto que bueno buscaron esas trabas y evidentemente el tema del aislamiento propició que hubiera un aumento de adicciones en este sentido muy bien os lanzo la última queréis la erradicación de las casas de apuestas ¿no sería mejor acercar posturas con las casas de apuestas y encontrar un punto intermedio? abrimos el melón con esta no no a ver hay que ser inteligentes eso es lo primero obviamente yo creo que o la mayoría de las que estamos aquí o bueno voy a hablar por mí yo estoy bastante en contra de las casas de apuestas para mí no es un negocio legítimo al final se basa en muchas veces en la manipulación por lo que estábamos viendo de los anuncios de utilizar a famosos y de dar una sensación de que puedes ganar o de que todo depende de ti cuando no es así depende de algoritmos que ellos han fabricado y que de los que tú no sabes o sabes o sea al final digamos tú partes una posición de desventaja completamente y si lo hacen es porque le sale rentable y si le sale rentable es porque se está aprovechando de mucha gente que cree que tiene esa capacidad y que digamos es algo meritocrático como si fuera algo meritocrático pero realmente no es algo meritocrático es algo que viene más por el sistema que por ti entonces obviamente estamos completamente en contra ojalá o bueno por ejemplo más que ojalá sí que es cierto que no prohibiría directamente las casas de apuestas o este juego porque muchas veces con ese tipo de cosas se produce el efecto contrario y por dos motivos el uno o dos puede dar dos peligros un peligro puede ser que si cortas digamos las casas de apuestas antes de que tengas a la población concienciada es que ahora por ejemplo cortarlo ahora en un momento en el que la juventud se está introduciendo de forma muy fácil ni en el que se está viendo que es un problema de salud pública por la cantidad de personas ludópatas que se están registrando envías a todas esas personas al mercado negro digamos entonces las dejas fuera de la visión o fuera del control entre comillas del Estado y entonces tú no puedes actuar sobre ellas y ayudarlas a salir de ahí entonces eso puede ser un problema muy gordo por ejemplo de acabar directamente con las casas de apuestas y ese es sobre todo para mí el principal entonces claro yo por mí ojalá prohibir y acabar con todas las casas de apuestas creo que ahora mismo la realidad no es esa porque está bastante está bastante introducido tanto en la juventud como en la sociedad entonces creo que primero hay que hacer hay que ser yo creo que actuar con estrategia hay que hablar con una visión estratégica y primero acabar con ella de forma social y bueno igual en algún momento está tan rechazado que incluso imagínate el prohibirlo o no prohibirlo sea más que un trámite porque el juego al final ya no sea negocio para ellas entonces yo un poco eso yo ya te digo por mí yo las quitaría todas y de hecho no quiero pisar ninguna salvo para controlar que se cumple o no se cumple la normativa pero al final creo que debemos ser estratégicas debemos ellos son estratégicos lo sabemos perfectamente y lo estamos viendo constantemente y se van a intentar adaptar con todas las cosas que hagamos por tanto tenemos que ser más inteligentes que ellas tenemos que plantear alternativas tenemos que combatirlas socialmente y legislativamente por tanto puede que en algún momento llegue su prohibición ojalá pero primero hay que hacer mucho trabajo hay que organizarse hay que seguir luchando y no hay que parar porque ellos como he comentado manejan mucho dinero manejan muchos abogados y manejan muchas cosas y tienen muchos favores por ahí y antes tenemos que tener una lucha más más gorda muy bien pues si queréis compañeras aquí las que estáis presentes hacer alguna otra pregunta estamos poquitos las podréis hacer si quisierais de viva voz sea alguna valiente que se atreva o a lo mejor es que hemos contestado ya todo y entonces nos ha quedado ya ninguna duda porque es todo absolutamente clarificante bueno pues venga no os pongo ningún compromiso más ha sido un placer muchísimas gracias por la asistencia creo que ha quedado una charla y un debate muy ameno y muy y muy completo no quiero despediros sin daros las fechas de las dos próximas sesiones de acuerdo para que las tengáis ya agendadas son el 15 y el 22 perdón de abril seguimos en la línea de dar distintas perspectivas y puntos de vista de casas de apuestas y ludopatía de cómo está afectando el juego y entonces el día 15 contaremos con distintos representantes de movimientos sociales de acuerdo y el día 22 desde el punto de vista institucional os pasaremos más información conforme se acerquen las fechas estad pendientes igualmente y nos vemos en las siguientes gracias a todos por venir hasta luego y buenas tardes chicas gracias un saludo a todos a todas gracias por participar muchas gracias por participar hasta luego hasta luego hasta luego adiós adiós